hola qué tal jóvenes cómo están me da mucho gusto que hayan llegado ya hasta este vídeo número 6 en el que vamos a crear nuestro canal de youtube es un proceso relativamente sencillo vámonos rápidamente a nuestro navegador google chrome y una vez que estemos acá vamos a acceder a la página oficial de youtube https dos puntos diagonal diagonal www.youtube.com una vez que estemos acá dentro vamos a darle clic a esta opción para acceder con nuestro usuario y nuestra contraseña de gmail que generamos desde el vídeo número 1 seleccionamos acá la cuenta y posteriormente colocamos la contraseña y ahora vamos a darle clic nuevamente a este botón para darle clic a la opción que dice mi canal una vez que estemos en esta ventana vamos a comprobar nuestro nombre y una vez que estos datos estén correctos vamos a darle clic a la opción de crear canal y listo ya hemos creado nuestro canal de manera sencilla lo que podemos hacer ahora es subir un vídeo crear una lista de reproducción o también personalizar nuestro canal acá en personalizar canal vemos el número de suscriptores podemos acceder al administrador de vídeos podemos agregarle también acá diseño a nuestro canal agregar acá una imagen para mostrar a nuestro canal y también agregar secciones es importante que conozcas las políticas y seguridad que maneja youtube existen varios lineamientos que hay que tener presentes no podemos compartir imágenes de desnudo o contenido sexual youtube no admite pornografía ni contenido sexual explícito contenido perjudicial o peligroso no vayan a publicar por favor vídeos que inciten a otros especialmente a los niños a realizar acciones en los que pudieran resultar gravemente heridos no manejen vídeos con contenido de incitación al odio ni tampoco contenido violento o explícito tampoco vayamos a trabajar contenido que maneje acoso y hostigamiento virtual no manejes spam no crees descripciones etiquetas miniaturas ni títulos engañosos con la intención de aumentar la cantidad de visitas a tu vídeo son muy estrictos en cuanto al comportamiento agresivo las amenazas el hostigamiento el acoso la invasión de la privacidad la revelación de información personal de terceros es importante que respetemos los derechos de autor vamos a subir solamente contenido creado por nosotros o que estemos autorizados a usar esto significa que no debes subir vídeos que no hayas creado ni usar contenido en tus vídeos cuyos derechos de autor pertenezcan a otra persona tales como pistas de música fragmentos de programas protegidos por derechos de autor tampoco puedes usar vídeos creados por otros usuarios sin las autorizaciones necesarias en cuanto a privacidad si alguien publicó tu información personal o subió un vídeo en el que apareces sin tu consentimiento puedes solicitar que se quite el contenido de conformidad con nuestros lineamientos de privacidad también el robo de identidad es posible que se quiten las cuentas que pretendan hacerse pasar por otro canal o persona youtube también maneja políticas de seguridad infantil y otras políticas así es que jóvenes el material que ustedes vayan a compartir con toda la comunidad de internet debe cumplir con estos lineamientos para que youtube no realice alguna acción con sus vídeos vamos a dejar hasta ahí este vídeo en el que aprendimos solamente a generar nuestro canal y también a conocer las políticas de youtube nos vemos hasta la próxima